Con su permiso, señor Presidente. Ya el señor diputado Ricardo Monreal ha hecho una clara referencia y consideraciones secuenciales en torno a estas operaciones realizadas por la empresa Pemex con la adquisición justamente accionaria, la inversión y compra de acciones de Repsol, empresa española. En obvio al tiempo y respeto a mis compañeras y compañeros legisladores, solamente referir o comentar que sí resulta imperativo conocer con exactitud el grado de afectación sufrido por Pemex. Es evidente, la afectación es clara, sustentada en el análisis y los resultados publicados también por las autoridades accionarias de Estados Unidos, donde hace referencia justamente a la pérdida del casi 50% del valor de adquisición de estas acciones. Por ello, como resultado de esta inversión realizada en la empresa Repsol y en las alianzas que se han establecido también con alguna otra empresa vinculadas a Repsol, es fundamental finalmente que se nos precise y aclare con toda precisión los términos, las condiciones, los antecedentes, pero sobre todo las afecciones que esta empresa paraestatal de los mexicanos ha sufrido. Es evidente y hay que señalar que, sin duda alguna, la función del Consejo de Administración de Pemex tiene una razón de ser, tiene una función vital, justamente en su nombre y en su determinación se señala para poder emitir opiniones. No obstante, en este tema tan delicado y de tal magnitud no se realizó, independientemente de que hubiera o no la obligación legal que sería cuestión también de analizar, era pertinente, estratégico y prudente haber consultado a este órgano colegiado. En tal virtud y señalando lo que aquí ya se ha dicho, me permito a nombre propio y a nombre del senador Ascensión Orihuela Bárcenas, adicionar a los puntos planteados como de urgente y obra resolución por el diputado Ricardo Monreal, evidentemente el tema de solicitar al director de Petróleos Mexicanos y en todo caso agregar al propio Consejo de Administración, en su opinión, un informe pormenorizado sobre estas pérdidas, sobre esta operación y pérdidas que sean derivadas justamente de estas inversiones realizadas. Y agregaría adicionalmente a estos puntos el de que se solicite al director de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración informen a esta soberanía sobre los probables efectos financieros de la venta de acciones de Repsol propiedad de Pemex. Es decir, tanto pues el proceso en la compra, en la adquisición, en la inversión de estas acciones, en la necesidad o no jurídica o operativa, en su consulta al Consejo y desde luego en los efectos y consecuencias financieras para esta empresa. Sería cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.